Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a analizar casos de pacientes con alopecia media y avanzada que han utilizado finasteride durante largos periodos de tiempo. Si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride oral durante largos periodos de tiempo, quédate hasta el final. Un estudio de 2011 hizo un seguimiento de 113 pacientes con alopecia endogenética que consumieron finasteride durante 10 años. En este estudio los pacientes mayores de 30 años mostraron un mejor crecimiento del cabello a largo plazo. Los resultados de este estudio mostraron que a diferencia de lo que generalmente se observa con otros medicamentos, la eficacia de finasteride no se reduce con el tiempo, especialmente en el grupo de hombres de mayor edad, debido a lo que le sucede a los hombres en sus niveles de andrógenos al hacerse mayor. Aproximadamente 1 de cada 2 pacientes que experimentó efectos positivos tras el primer año de tratamiento con finasteride tuvo un crecimiento del pelo significativo en los 5 años siguientes. Como podemos ver en estas imágenes, los pacientes experimentaron una mejora significativa en el crecimiento del cabello en la coronilla. Por otro lado, la mejora en la zona frontal de la cabeza, también conocida como entradas, fue menos evidente. Es importante destacar que de los 113 pacientes analizados en este estudio durante 10 años, solo el 14% de ellos empeoró, mientras que el 86% restante tuvo beneficios significativos derivados del consumo de finasteride. De los 113 pacientes analizados en este estudio, solo 7 de ellos experimentaron efectos secundarios y la mayoría de pacientes que experimentaron estos efectos no abandonaron el tratamiento debido a los buenos resultados percibidos. Ninguno de los pacientes en este estudio experimentó ginecomastia o depresión. El efecto secundario más reportado fue la disminución de libido. Este estudio concluyó que el tratamiento con finasteride oral a diario, a largo plazo, es eficaz y seguro para luchar contra la alopecia androgenética masculina, incluso en hombres mayores de 40 años. Otro estudio de 2019 analizó la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de 1 mg al día de finasteride oral en 126 sujetos con alopecia androgenética. Las fotografías de los pacientes se evaluaron utilizando la clasificación básica y específica y la evaluación global del investigador. De los 126 pacientes analizados en este estudio, 108 de ellos mostraron una mejora significativa después de 5 años de tratamiento. Según la clasificación básica y específica, los pacientes experimentaron una mejora de un 44% en el crecimiento del cabello de la línea anterior, de un 89,7% en el crecimiento del cabello de la coronilla y de un 61% en la mejora de la zona frontal. 12 de los pacientes analizados en este estudio experimentaron efectos secundarios. No obstante, la mayoría de estos efectos fueron leves y remitieron espontáneamente sin tratamiento. Este estudio concluyó que el uso de 1 mg al día de finasteride durante 5 años es eficaz y seguro para luchar contra la alopecia androgenética. Por otro lado, otro estudio de 2019 analizó la eficacia y la seguridad del tratamiento con 1 mg al día de finasteride en 523 hombres con alopecia androgenética. Este estudio realizó diferentes cuestionarios a los pacientes y además los médicos realizaron una evaluación objetiva del crecimiento del cabello durante el tratamiento con finasteride. De media, la clasificación de los pacientes en la escala de Norwood-Hamilton mejoró en aproximadamente un grado después del tratamiento durante 10 años. Como podemos ver, la mejora de este paciente, tanto en la coronilla como en las entradas, fue significativa. Este otro paciente mejoró significativamente en la zona de la coronilla. Por otro lado, es importante destacar que si bien es cierto que la mejora fue más significativa durante los primeros años de tratamiento, los pacientes siguieron experimentando mejoras año tras año. Durante los 10 años que duró este estudio, hubo ni un solo paciente con efectos secundarios graves. Un 6,8% de los pacientes analizados en este estudio experimentó efectos secundarios. No obstante, se sabe que la incidencia de la disminución de libido y la disfunción eréctil aumenta en proporción con la edad. En general, los efectos secundarios fueron leves y la incidencia fue menor que la incidencia genérica de disminución de libido y disfunción eréctil en personas asiáticas. Lo que quiere decir que la proporción de pacientes en este estudio que experimentó disfunción eréctil y disminución de libido fue menor que la proporción en la población general. Los resultados de este estudio demuestran que el tratamiento a largo plazo con 1 miligramo al día de finasteride en hombres con alopecia endogenética mostró una alta eficacia en evaluaciones subjetivas y objetivas. Como ves, el consumo de finasteride durante largos periodos de tiempo no hace que finasteride deje de ser efectivo. Es más, a pesar de que sea cierto que es en los primeros años de tratamiento cuando los resultados de finasteride son más significativos, la mayoría de pacientes sigue experimentando efectos positivos en cuanto a crecimiento del cabello año tras año. Si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride oral para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.